Luego de un ida y vuelta, el uruguayo Carlos Sánchez abandonó Rayados. El pato se convirtió en nuevo jugador del Santos de Brasil. El conjunto carioca anunció la contratación del Charrua. Tras el último torneo en Rayados, donde tuvo menos minutos, el uruguayo buscó a Comodo en otro club. Desde la llegada de Diego Alonso se sabía que no estaba en planes del club. El pato será presentado el martes 24 de julio en las instalaciones del club. El uruguayo vivirá así su primera aventura en el fútbol brasileño a los 33 años. Sánchez llegó a Monterrey en 2015. Con el club recio disputó dos finales de la Liga 1010 pero no pudo ganar ninguno. Cabe recordar que la primera no la pudo jugar por un compromiso con la selección de Uruguay. En su paso por el club recio consiguió solo el título de la Copa 1010. Foto, Getty y Millis este será el sexto club del pato en su carrera. Ha pasado por el Liverpool de Uruguay, Godoy Cruz y River Plate en dos ocasiones, así como Puebla y Rayados, recientemente participó en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En el campeonato mundial Uruguay quedó eliminado en cuartos de final frente a la posteriormente campeona, selección de Francia. ¡Suscríbete al canal!